Este abuelito, antes de cumplir los 100 años, fue a las aguas bautismales. Presta mucha atención a este video. Este abuelito, antes de cumplir los 100 años, fue a las aguas bautismales. Este abuelito, antes de cumplir los 100 años, fue a las aguas bautismales. Le amamos, Señor amado, le bendecimos, Padre, digno de alabanza y digno de gloria, Dios mío. Bendícelo, Padre, de la gloria, derrama, Señor, el poder, Señor amado. Derrame esa bendición sobre su vida, Padre, en esta hora. Oh, Señor, traiga, Señor, la tranquilidad a su alma, Señor amado, por el poder de su palabra. Dios mío, Señor, recíbelo, Padre, recíbelo, Señor, en el nombre poderoso, maravilloso, Padre. En esta mañana gloriosa, Señor, declaramos la bendición sobre su vida, Señor, ahora, por el poder de su palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Qué bonito ver a este abuelito que ya para cumplir los 100 años, él tomó la decisión de ser bautizado porque le llegó el Evangelio, porque decidió abrir las puertas de su corazón y que Jesús entrara ahí. Es algo bien bonito y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Mientras haya tiempo, oiga bien, escuche, mientras haya tiempo, usted puede recibir a Jesús en su corazón. Espero que este video pueda ser de edificación para su vida y que lo tome como un propósito, porque tal vez Dios en este momento quiere que usted abra su corazón para que Jesús entre y cambie cada una de sus áreas de su vida que sean transformadas. Deje que Dios haga la obra. Para Dios no hay nada imposible. O tal vez usted está pasando por medio de un desierto, por medio de un problema. Yo te motivo a que no te des por vencido. Deja que Dios obre, entrega tu vida al Señor. Pongámoslo a Él siempre en primer lugar. Que Dios te bendiga en este día.